Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así La muerte viene en la discoteca, la fiesta propada empieza Hey, c'est como si, hey, c'est como ça, hey, ma chérie No, 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 Francia, Colombia, me gusta, free J. Marvin, William, me gusta, free Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca paramos, eso es otro palo y blan Y donde está mi gente Me fue a buscar la templo Y donde está mi gente 1, 2, 3, go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!